Hola gente, hoy toca vídeo de Funko, de Funko Pop Como siempre, criaturas, cosas extrañas, bicharracos A ser posible feos Sí, feo, feo, lo más feo posible que me pueda encontrar Y vamos a ver que tal están Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Toribios House Bueno, hoy tengo estos 5 Funko Pop Hay 3 grandecitos y 2 pequeñajulos Es que, yo que sé, Jumbo, Shai, no sé cómo lo llaman Bueno, hay 3 grandecitos, que son estos de 6 pulgadas Y estos 2 pequeñajulos Entonces, me he pillado a Drogon Bueno, no me lo he pillado Este me ha venido con la suscripción de Popin' a Box Me llegó Drogon Bueno, no me voy a quejar La verdad es que está chulo Tengo también este de Teen Titans Bear Que es un Flocket La verdad es que este tiene su historieta Porque la verdad es que este venía en una oferta de 3x2 O 5x3, o 4x3, o lo que sea Y como no había ninguno más que me gustase Pues me he pillado a este porque era Flocket Para ver cómo era Bueno, era muy porque era así, estilo bicharráculo Ahora veremos cómo es Me he pillado a Voltron También, este me lo he pillado en un poli La que al final me he acabado pillando Mira que le dije a Tony de no solo Pop Que no me convencía mucho Voltron Pero luego es que al final, después de verlo así en directo Me ha molado, eh Me mola Voltron Bloodwork, también me he pillado A ver, Bloodwork Y también me he pillado Doomsday, gracias a José de Funkoteca De Funkotaller Pues tengo aquí a A Bloodwork Y bueno Como siempre voy a abrirlos Y vamos a ver Y los veamos todos juntos A ver, tarjetita ¡Vamos! Muy bien ¡Vamos! 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 Bueno, ya los tengo todos fuera de las cajas, pero voy a hacer un poco lo de siempre. Voy a quitar las cajas de en medio porque se van a ver mejor los bichos sueltos. No me acaba de convencer, voy a quitar todas estas cajucas, cajucas fuera, cajucas fuera, cajucas fuera. Bueno, entonces aquí están los pops, piqui 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 piqui, los ponemos aquí, ahí a esta distancia que se ven perfectamente. Que peor se ve si este que es Ploque, pero bueno, yo creo que se ven perfectamente. Bueno, el primero es Drogon, aquí le veis, este me salió con la suscripción de Popinabox. Rapísimo, como veis, muy chulo. Las alas extendidas, la bolita abierta, la cola es súper larga, que queda súper guay. La verdad es que no me había fijado en este pop, no había ninguneado bastante, porque decía, bueno, pues un pop más de dragoncito, me parecían un poco feos así visto. Pero la verdad es que de cerca está muy chulo, es una criatura muy graciosa y muy simpática, fijaos. Muy chulo, me gusta, bastante estilizado, ahí con la cola, es que me parece que está muy guapo. No digo, estoy más sorprendido, pensaba que nada más feo. Y luego fuera de la caja, pues la verdad es que no te caigas. Queda súper resultón, súper resultón. La que yo tenga la nariz también subida en su dragoncito echando fuego quemando la ciudad. Pero bueno, este está muy chulo, realmente me ha sorprendido gratamente. Este es Ber, que es de los Pink Titans Go. Y no se ve muy allá, porque le da mucho la luz, a ver si de cerca se va un poco la luz. Es que los colores que tiene, es que este blanco y el turquesa, y encima Flocker, pues tampoco ayuda mucho. Luego pondré alguna fotillo, dando vueltas se verá mejor. Pero bueno, es Ber. Este me salió, bueno, me salió, lo pedí en una oferta que había, no sé si era en Fabio, un Popinabox de 2x3, 3x2, 1x4. Una oferta de estas, o Xx5x45. No me acordé, era una oferta de estas de Xxxpasta, en la que ya me salieron, ya enseñé en un vídeo pasado, los estos de videojuegos que me pillé, que eran brutales. Pues bueno, me pillé este, porque era el único dicho que quedaba, que me molaba. Y bueno, es un Flocker, la verdad es que se ve como, se ve fatal en la cámara. No, se ve muy mal. Tiene demasiado la luz. No, 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 tiene demasiado la luz. Este es Voltron. Este me lo pillé el otro día en el Poli, porque estaba en oferta y dije, anda, pues voy a pillarme un Voltron, porque está guapísimo. Hay unos Pops como este de este tipo, que la verdad es que me sorprende cuando los veo en directo, porque cuando ves el arte o cuando lo ves en otros videos, no lo ves bien. No se aprecia, porque este la verdad es que salió, nos sacó Tony de no solo Pop en su canal. Me acuerdo hace bastante tiempo. No me convencía mucho, pero es que la verdad es que el otro día lo vi y dije, ¿y por qué no me convencía este bicho? Si está súper guapo. Fijaos. Ahí veis cada pata con su leoncito y los brazos también con su leoncito. Ya sabéis que Voltron está formado, o Voltron está formado por cinco leoncitos, cinco bichos de estos robots león. Y bueno, tú, 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 se mueve mucho la cabeza, ¿eh? A ver. Bueno, está chulo. Se le mueve demasiado la cabeza. A ver si se va de centro. Eh, se le sentó. Eh, bueno, voy a ponerlo como estaba. Que se debe ser la cabeza de Voltron. Voltron, ¿qué darte aquí y anda? Ahí, muy bien. Bueno, Voltron, ya dice. Voltron, guapísimo. Su cabeza agilatoria. Tu, 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 tu. ¿Te me has dado el cabezón? Bueno. Este es Voltron. Bloodwork. Que este es de la serie Flash. Fijaos qué chulo. Qué pop más pasote. Con todas las pústulas ahí supurosas. Guau. Por aquí están a punto de reventar ese brillo rojo que queda súper guapo. Tiene pústulas por todos los lados. Guau. Está muy chulo, muy bonito. Esto, dentro de su fealdad, es que es hermosamente feo. Me encanta. La verdad es que me encanta este pop. Me encanta, sobre todo, y además la pose. Chulísimo. Muy guapo el pop. Ya lo veis. Me encanta. Me parece un pop hermosamente feo. Es que es tan feo y tan bonito. Es que me encanta. Me encanta. Parece que tiene la textura de aquel que es aquel del peor pop del mundo de... de... ¿Cómo se llama? De Stranger Things. Pero bueno, la verdad es que me parece que está muy chulo. Y el último es este Doomsday que lo he conseguido gracias a José de Funko Taller. Fijaos qué bicho más alucinante. Qué sumamente feo es el condenado. Qué guapo. La pose ahí que parece que va a hacer sus necesidades. Pero es que es tan feo y tan bonito. Es que a lo otro resulta que nos gustan mucho las criaturas. Hacemos una colección bastante paralela, bastante similar. Sobre todo acumulando bicharráculos feos. Y la verdad es que este se sale. Es un pop que quería desde hace mucho tiempo. A él le pudo la ansia pura. Se pilló dos sin querer. Y bueno, pues gracias a José. Pues mira, he conseguido un pop que me encanta. La verdad es que, ya os digo. Este le vi en su momento en un canal creo que los acoge Susnoy. Y ahora que lo veo, es que está chulísimo. Está chulísimo. Cómo molan los pops. Cómo molan algunos bichos fuera de las cajas. Ya sé que hay muchos que los coleccionan dentro de las cajas. Siempre digo lo mismo. Y nunca los verán así. Porque es que están brutales. Dentro de la caja no se ve bien. No vengáis con cuentos porque dentro de la caja es imposible que lo podáis ver así de chulo. O así de chulo. Fijaos. Son cazos. O así de chulo. Pero os he convenado. Es igual. Son cazos. Son y x. Son y x. Son. Son Shflyger Son. 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 23. bueno y ya veis estos son los pops de hoy como siempre bichos feos, criaturas, algo diferente no solo pops con pegatinas pops de convenciones que ya empiezan a estar un poco masificados todos los canales que siempre echamos un poco los mismos los mismos pops y nos quedamos sin ver maravillas como esta por ejemplo es tan feo que seguro que no lo saca nadie y bueno como digo siempre este pop es cierto que este pop tiene pegatina pero la pegatina es algo circunstancial este pop tiene pegatina pues ya digo siempre yo me lo he comprado por lo feo que es y lo guapo que es mira que he dicho más feo o guapo y si no puede ser más feo es que señores de funko señores de funko las pegatinas para los pegatineros y los bichos feos y repugnantes como estos como estos pues para gente fea como yo gente que buscamos bichos regulares bichos normales no saques pegatinas en este tipo de pops porque no o sea que usted bichos feos regulares y pegatina para los que coleccionan pegatinas no para la gente normal como yo fea y ya está esto ha sido el vídeo de hoy espero no sé si os habrán gustado estos pops tan extraños esta mezcla esta mezcolanza de pops la verdad es que no que son cada uno de su padre y de su madre un mek un fiel uno de fieltro un dragoncito guapísimos todo la verdad es que me parece un guapito muy guapo y nada más nada más si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios ya sabéis suscribiros a mi canal todo ese rollo que cuento siempre blibli bla 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 y ya nos veremos en otro vídeo en otro unboxing no nos vemos hasta luego chao chao bueno y no voy a hacer nada así extraño en esta en el interludio este final en el epílogo pero si quería hacer un poco de promoción de mi amigo José Gutiérrez de Funko Taller que gracias a él le he conseguido a este muñequillo a Doomsday y quería enseñaros una muestra de su trabajo que son este tipo de peanas para los pops fijaos que pasada de peana que pasada de trabajo brutal muy chula me quitar a dita aquí un momento fijaos que tipo de trabajo que peana más brutal espectacular para que podáis poner vuestros pops más preciados fijaos es que es una maravilla como queda esto con este tipo de peanas maravilloso brutal brutal o sea unos trabajazos de José de Funko Taller que me parecen una pasada muy brutales esta es una peana simple para un Funko Pop o para una figura cualquiera que queráis poner porque es alucinante también le hice algún trabajito a Galaxia a Galaxia Funko o a Tami de Funko Nática trabajos realmente espectaculares ya os digo fijaos como queda fijaos la calidad el detalle que tienen estas peanas brutales pero vamos que si queréis necesitáis algo especial algún trabajo especial un teogramita o tal él seguramente os lo haga y va a hacer un trabajo va a ser un trabajo realmente excepcional fijaos como queda este pop en esta peanita queda realmente espectacular le acabo de quitar la peanita hasta de plástico cutre que suele venir y fijaos la diferencia de este pop con esta peana a con la que trae normalmente vamos trabajo espectacular ya os digo contactar con él porque nos decepcionará lo más mínimo venga hasta luego chao adiós chau chau